¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como nos gustaría? ¿Qué podemos hacer? Todos nos enfrentamos en la vida a este tipo de preguntas y seguramente bastante a menudo. Todos nos enfrentamos a problemas y obstáculos y muchas veces nos quedamos paralizados. No sabemos qué hacer, pensamos que ese problema no tiene solución o simplemente que no tenemos el talento o la capacidad necesarios para encontrar una solución a ese problema. Pues para ayudarnos existen libros como Reinventarse, escrito por Mario Alonso Puig, un autor al que no conocía y que me habéis recomendado muchísimas veces. Es un libro que me regaló uno de los suscriptores del canal, si es que sois más majos que las pesetas, y que terminé de leer en poco tiempo. Así que empecemos por lo importante del libro. La conclusión. Mario Alonso Puig sabe de lo que habla. Esto creo que está clarísimo. Es un autor de los que te enganchan y que, pese a introducir conceptos más científicos o teóricos, no se hace pesado en ningún momento. Reinventarse es un libro que te puedes leer perfectamente en unas horas. Y eso es muy positivo y muy negativo a la vez. A ver, me explico. Es un título con capítulos muy cortos, quizás en ocasiones demasiado cortos. Y la lectura es tan fluida que sin darte cuenta avanzas muchísimo, pero quizás no interiorizas todo lo que deberías. Es un libro profundo, con muchas ideas combinadas de una forma increíble. Pero creo que es un libro para leer más de una vez. No creo que con una sola lectura se puedan extraer todas las enseñanzas que Mario Alonso Puig describe. Por eso lo releeré pronto y seguramente tomaré muchas más notas de las que tomé en mi primera lectura. Porque me ha sabido a poco. Y ahora que ya sabéis mi opinión, vamos a entrar en materia con la reseña completa. Todos nos enfrentamos a obstáculos que nos paralizan en la vida. Cuando creemos que somos incapaces de encontrar soluciones y abandonamos. Cambiamos de trabajo y sale mal. Empezamos una relación y no es lo que esperábamos. O creamos nuestro propio proyecto personal y falla. Y al final nos resignamos. Ante ciertos obstáculos se nos nubla la mente, nos entra la ansiedad y sentimos como si algo nos robara toda nuestra energía. Nos imaginamos que aparecerán problemas que no seremos capaces de resolver y llega a la angustia. Y sufrimos en el presente por algo que ni siquiera sabemos si va a pasar. Todo esto hace que debamos conocer nuestro interior para comprender mejor de dónde surgen nuestras limitaciones. Tenemos que aprender cómo trascender los propios límites que nuestra mente nos pone. Y reinventarse es precisamente un mapa pensado para acompañarnos en ese viaje a nuestro interior y para ayudarnos a eso mismo. Reinventarnos. Sacar a flote nuestro verdadero ser. La supervivencia tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas. Por eso, una persona que está bloqueada emocionalmente también está anulada intelectualmente. Porque su cerebro está secuestrado por esa ansiedad y ese miedo que no la dejan operar. Al final, lo que hace que la mayoría de problemas no tengan solución no es su dificultad, sino nuestra sensación de pequeñez a la hora de hacerles frente. Por eso, la verdadera capacidad de resolver problemas pasa por lograr que nuestro cerebro tenga el equilibrio para funcionar. Pero un cerebro excepcional con un software mental limitador producirá procesos limitados. Nuestro software mental se programa principalmente a través de experiencias que se convierten en puntos de referencia en los que el cerebro se apoyará para operar en el futuro. Por eso, cuando cambiamos los programas mentales que más nos limitan, por otros que lo hacen menos, modificamos incluso la estructura física de nuestro cerebro. Al final, para reinventarse, conviene centrarse en lo que se quiere y no en lo que se teme. Nuestra mente es como un gran mapa en el que podemos distinguir dos espacios, el consciente y el inconsciente. Gran parte de los conocimientos, ideas y experiencias están en la mente consciente. Pero esta no nos permite resolver muchos de los problemas a los que llamamos complejos, ni aquellos desafíos que nos encontramos y frente a los que no tenemos una experiencia previa. Por eso, necesitamos adentrarnos en el otro espacio, el inconsciente, para descubrir el origen de nuestras conductas automáticas y nuestro potencial inexplorado. El consciente sería como el capitán de un barco velero y el inconsciente como el viento que impulsa las velas. Entre el tesoro que esconde nuestro inconsciente y nuestro acceso a él, se encuentra el obstáculo de los filtros mentales, que pueden alterar la percepción de lo que vemos. Mientras no seamos capaces de superar esos filtros, no podremos entrar en contacto con nuestro auténtico potencial. La forma más efectiva de alterar esa percepción de lo que vemos es crear ciertas emociones. ¿Verdad que cuando os levantáis de mal humor os cae todo el mundo mal y creéis que todo el mundo está en vuestra contra? ¿Y que cuando algo os sale bien estáis más contentos y sois más amables? Por eso, cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Entre los factores que más alteran nuestra percepción están las emociones y los estados de ánimo. Pero hay que diferenciarlos. Una emoción es un fenómeno físico en el que se producen una serie de cambios fisiológicos que afectan a nuestras hormonas, músculos y vísceras. Y estos cambios tienen una duración limitada en el tiempo. Un estado de ánimo es algo mucho más prolongado en el tiempo. Puede durar días, meses o incluso años. Se puede decir que tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. La verdadera importancia de un estado de ánimo no está tanto en cómo nos hace sentir, sino en el hecho de que tiene por sí solo la capacidad de alterar profundamente la manera en la que se comporta nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Los estados que se caracterizan por la ilusión, la confianza y el entusiasmo se asocian con un aumento del riego sanguíneo en la parte prefrontal izquierda. Mientras que los estados marcados por la angustia, la frustración o la desesperanza muestran una disminución del riego sanguíneo en esa misma zona. Esta región es clave para mantener el equilibrio y la homeostasis emocional. Gracias a ella podemos ver las cosas con mayor claridad y mayor perspectiva. Según nuestra capacidad de mantenernos equilibrados, podemos vivir en distintas realidades subjetivas sin ni siquiera saber que tenemos la capacidad de elegir. Es como vivir en una casa con distintas habitaciones en las que pasan cosas de forma simultánea, pero no saber que tenemos la opción de ver lo que pasa en el resto de habitaciones y no quedarnos siempre en la misma. Es muy importante manejar el espacio entre lo que nos ocurre y nuestra respuesta. Si no reemplazamos las reacciones automáticas por respuestas elegidas, no hay una verdadera libertad interior. Nuestra identidad impostora, que es la que pretende que la tomemos por quienes somos en realidad, necesita controlar nuestras emociones y a través de ellas nuestra percepción. Y así se mantiene en su lugar. La primera cosa de la que toma el mando esa identidad impostora es nuestra atención. Hace que nos fijemos solo en lo que quiere que nos fijemos y que no veamos nada del resto. Nuestra atención es selectiva y tiende a ver únicamente lo que buscamos de forma activa. Seguro que os ha pasado que, por ejemplo, os queréis comprar un coche de color negro y vais por la calle y solo veis coches negros. O no paráis de ver a mujeres embarazadas después de haber comentado con un conocido sobre otra persona que está esperando un bebé. Este fenómeno se debe a que en el tallo del cerebro existe una estructura llamada Sistema Reticular Activador Ascendente o SRAA, cuya misión es dirigir la atención hacia lo que nos es más relevante. Una de las formas más rápidas y potentes de dirigir nuestra atención es mediante preguntas, ya que toda pregunta es una invitación a mirar en una dirección determinada. Cuando las cosas no ocurren como nos gustaría, tendemos a rebelarnos, frustrarnos y buscar culpables o soluciones fuera de nosotros. En la vida aprendemos lecciones para poder desplegar nuestro potencial. No hay amigos ni enemigos, solo hay maestros. Y por eso, muchas veces, las personas que peor nos caen son las que más tienen que enseñarnos sobre nosotros mismos. Es la aceptación lo que impulsa a la acción, a la toma de responsabilidad y a la conciencia de que podemos actuar y dar una respuesta a lo que nos ha pasado. En el momento en el que nos abrimos a la posibilidad de aceptar algo, también nos abrimos a que pueda haber una oportunidad oculta en esa situación. El potencial inexplorado de las personas solo se revela fuera de la zona de confort y frente a lo desconocido. Solemos pensar que la clave de todo es hacer, para así tener y luego ser. Cuando por el contrario, primero buscamos el ser, nuestro hacer es congruente con ese ser y eso es lo que da lugar al tener. Y es nuestro nivel de conciencia el que determina el nivel del ser. Otro de los conceptos más interesantes que Mario Alonso Puig explica en Reinventarse es el de la noche oscura del alma, que es un periodo de confusión, tristeza, miedo y soledad al que muchos místicos han hecho referencia. Para superar esa noche y salir de la zona de confort, se debe avanzar con coraje y con confianza aunque no veamos la salida. La búsqueda de uno mismo, de quién somos en realidad, es un acto heroico que implica aprender a superarnos una y otra vez para expandir los límites de nuestra identidad y descubrir lo extraordinario en lo ordinario. Para colaborar conscientemente en la transformación y poder superar ese momento de ansiedad, esa noche oscura, es útil mantener una postura física correcta, dormir y descansar lo suficiente y así dejar trabajar el inconsciente, hacer ejercicio físico al menos 5 días a la semana, 30 minutos al día, practicar la meditación mindfulness, valorar lo que nos sucede como oportunidad de crecimiento y evolución y no perder el tiempo con preguntas irrelevantes. Cuando poco a poco vamos trascendiendo nuestra identidad y ego, empezamos a tener una experiencia totalmente diferente de nosotros mismos y de la realidad y las posibilidades que se abren son muchas. Se experimenta el dolor pero no el sufrimiento, se experimentan las emociones pero sin quedar atrapados, vemos la interconexión de todo, descubrimos que el daño que hacemos se nos vuelve contra nosotros, desaparece la ilusión del tiempo y solo existe un presente continuo de aquí y ahora. Hay libertad de elección porque se trascienden los hábitos, sentimos compasión por el sufrimiento de los demás y tenemos más capacidad de perdonar y experimentamos el amor incondicional porque percibimos la verdadera belleza de los otros. Todo se transforma pero no solo por lo que hacemos sino por cómo lo hacemos. Como veis es un libro muy completo, por eso mismo creo que en una sola lectura no tengo la sensación de haberme podido quedar con todo lo importante que se puede extraer de él. Es un título de los que guardar cerca y releer cada cierto tiempo. Además, creo que ha sido una gran introducción a Mario Alonso Puig y seguro que no será el último libro que lea suyo. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejad por aquí un like y sobre todo suscribíos al canal para que YouTube os notifique cada vez que suba vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.